para un ejercicio íntegro en las contrataciones públicas. Saludo en la línea de al sonar la campana a Alejandra Palacios, Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica. Sin duda una agenda... Buenas tardes, Alejandra. Sin duda una agenda muy amplia para el nuevo gobierno, pero usar decretos para avanzar en esta agenda es el único mecanismo para avanzar en esta situación. Es la única forma de hacerlo y qué tan positivo resultaría esto. Buenas tardes. Respecto a tu pregunta, justamente sí, lo que presentamos hoy a mediodía fue una agenda que nosotros le llamamos Agenda de Competencia para la Integridad de las Compras Públicas. Y esta agenda tiene 17 puntos. Siete que se podrían aplicar de manera inmediata a través de un decreto presidencial y otras, las restantes, que sí necesitan reforma legislativa. Lo que yo te diría es que todos son igualmente importantes porque lo que estamos haciendo con esta agenda es presentar un conjunto de acciones que de manera comprensiva, de manera complementaria unas con las otras, podrían hacer que las contrataciones sean más competidas. Generalmente, si son más competidas, pues también hay nuevos espacios a la corrección. Entonces, ¿cuáles serían las principales regulaciones e incentivos que se requieren para lograr procesos de adjudicación con una real competencia? Mira, tenemos recomendaciones que van desde que la Secretaría de la Asociación Pública debería de inhabilitar a los sancionados por colusión quienes para participar en concursos excepuentes. También pedimos transparentar cuando se modifican los contratos, todos los permisos y las concesiones porque en ocasiones se alquilan para que no haya competencia pero nadie conocemos cuáles son esas modificaciones que se hicieron y que está favoreciendo al dueño ya de la concesión. También, de manera muy importante, pedimos que la subcontratación se regularice porque la subcontratación, o sea, yo gané un curso y luego subcontrato a alguien más para que lo lleve a cabo, es una puerta para la colusión y para la corrupción. También pedimos la participación de la Comisión Federal de Competencia en las licitaciones relevantes. Alrededor de 30 licitaciones en el país son de magnitudes verdaderamente grandes de dinero y vale la pena que la Comisión Federal de Competencia analice los diseños de esa licitación para que haya competencia. Y en términos legislativos, pues lo que proponemos, entre otras medidas, por ejemplo, es una ley general de contratación pública para que todos los estados que también adquieren parte importante de los bienes y servicios que compra el Estado mexicano para a su vez poder ofrecer sus servicios lo hagan apegado a los estándares internacionales. Correcto. Alejandra, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son los principales defectos o elementos discrecionales en los mecanismos de licitación? ¿Y cuáles son las dependencias donde se presentan más estos vicios o problemas en las contrataciones? Mira, nosotros lo que en general vemos, el efecto constitucional es muy claro en términos de que las entidades compradoras de los gobiernos lo que deben de buscar es ser licitaciones transparentes, competidas, y conseguir bienes y servicios al mejor costo para el Estado. Sin embargo, de acuerdo a nuestra experiencia, lo que encontramos es que utilizan métodos de gestión a la licitación de manera excesiva y no siempre habría por qué hacer métodos a la licitación. A través de requisitos, si necesarios, se restituye la participación de potenciales competidores, y entonces esto hace que los concursos se dirijan hacia alguien en particular y ese alguien que gana, gana con otros precios. A través de especificaciones técnicas se otorga retalas a ciertas personas, a través del método de puntos y porcentajes se otorga la obra y no necesariamente aquel que trajo la mejor cotización, se dificulta la prestación de posturas agresivas, se facilita la coordinación de posturas entre visitantes. Y esto es una cosa que es recurrente en la administración. Nosotros, porque hemos trabajado de cerca con el INSS, traemos varias investigaciones relacionadas con el sector salud, pero de ninguna manera querría decir que es en el único sector en donde vemos esto. En la obra pública vemos mucha discreciónalidad. Entiendo. ¿De qué manera la participación de la COFESE en licitaciones mayores a los mil millones de pesos aseguraría la transparencia en estos procesos? Lo que hemos detectado en la comisión es que, sin lugar a dudas, la manera más clara de asegurar o que haya con mané por obvias competencia y poca corrupción en las licitaciones públicas es cuando el diseño de la licitación es adecuado. Entonces, para estas grandes compras de los montos que mencionas tú, sí nos parece que como autoria de competencia podríamos aportar a que esos concursos, a que esos diseños de licitación fueran lo más competitivos posibles y en ese sentido es que nos ofrecemos a realizar estos contratos de gran, gran, gran magnitud de dinero. Sin duda, unas bases de licitación bien diseñadas reducen con una enorme probabilidad el riesgo de la corrupción, de la colusión y la falta de competencia. Bien, ¿y cuál puede ser la contribución de esta agenda de competencia al combate en tema específico de la corrupción? Como nosotros decimos, en temas de contratación pública, la competencia es amiga de la política anticorrupción y lo que me parece que aportamos con lo que presentamos hoy es que es una agenda integral. Es decir, la corrupción no se acaba simplemente centralizando las compras o no se acaba simplemente modificando el contranet. Hay que tener una agenda integral para poder atacar todos estos puntos vulnerables para la falta de competencia y esto es lo que es esta agenda. En base a todas nuestras experiencias, sistematizamos nuestro conocimiento y ponemos sobre la mesa tres acciones para reducir los riesgos de colusión y falta de competencia en las compras de gobierno. Muy bien, Alejandra Palacios, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica. Le agradecemos sus comentarios y estaremos al pendiente de esta agenda, por supuesto. Gracias a ustedes por retomar los temas de la comisión. Muy buenas tardes a todos. Bien.